hola eres futbolista de ser así este vídeo es para ti la vida exitosa del futbolista no se mide desde la fama desde la exposición pública desde el dinero o desde el protagonismo que se logra firmando un contrato con un afamado club la vida del futbolista se mide desde la felicidad interior no siempre el jugador que se codea entre famosos con bellas y cimbreantes mujeres en hoteles de primer y carros de lujo con cuerpos atléticos y ropa a la moda una talla menor tiene el placer de vivir en este complejo juego no es sólo ganar y celebrar hay un futbolista interior que no navega entre gustos mundanos en boca de todos con elogios y triunfos goles y fiestas es el otro yo del futbolista del jugador el que sabe de silencios de lesiones de reproches interiores y exteriores de horas y horas de gimnasio en la recuperación de una lesión de suplencias de gustos secretos de miedos apabullado por la crítica desconfiado golpeado por las derrotas y por las dudas también el futbolista fuera del estadio en su soledad con los negocios fallidos con los problemas familiares derrotado por empresarios inescrupulosos o cuando tienen una edad considerable acosados por la eventualidad del retiro que acosa constantemente el futbolista en el pantano sin proyectos laborales diezmado en su rendimiento en la rutina de la derrota o con deudas incumplidas en sus clubes con dolores secretos que no se atreve a comentar dificultades personales que guarda con celo para no pedir piedad cuánto recurren a la noche y al licor por problemas heredados por desorientación o porque la presión de los estadios es una amenaza que los quiere destruir otros elusivos ante micrófonos porque entre balbuceos pierden nerviosos la capacidad de hablar y razonar el futbolista interior el que el pueblo desconoce el hombre narcotizado por el aplauso de las tribunas la veneración del hincha los mimos del dirigente o protegido por el entrenador con una vida distinta lejos del balón y del ruido ensordecedor del estadio hombre con llantos y con prisas con carcajadas o con silbatinas con reproche y ovaciones con veneración con ansias y sueños no cumplidos hombre de carne y hueso como tú o como yo como dice el popular cantante rafael que sabe nadie de mi verdadera vida hasta aquí libre y directo gracias por ver por comentar y por compartir un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.